¡Aplausos! 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 melodía auténtica, melodía autóctona, dando lo que es ese acompañamiento a los noches que están presentes con nosotros. El escenario es suyo. 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 ¡ Rich Brown! ¡Grespe 35 00 A Los que los pedalame-no. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!